Muy bien. Entonces, ¿qué tanto hambre tienes, Lucie? ¿Grande o chico? Eh, media hora. ¡Eh, qué bonito! ¿Sí? ¿Ya tienes hambre? Sí, la verdad. Ok, primero, así, uno, dos, tres puntos. Uno, dos, tres puntos. ¿Sí? Y eso abajo no se mueva, es fijo. Tiene que tener dos dedos. ¿Sí? ¿Sí? Dos dedos, así, como si fuera a fumar cigarro. No, eso te va a quemar, así. Ah, ok. Muy bien. Muy bien, sí. Ahí va. La cuchara va a ser una herramienta muy importante de apoyo. Ok. Y así como buen ramen, tiene que ser así, de hirviendo, temperatura de como quema trompa, ¿no? Así de hirviendo, hirviendo. Tienes que abrir un poquito más para que succione junto con aire. Ok. Sí, así va. Ok. Andaré. Muy bien. Puedes poner en tu cuchara, arriba de tu cuchara, y poner tantito cardo. Y al momento de sorber, eso parío, voy a estar controlando para que no bailes, miren. Así. Ah, ok. Ahí va. Así, uno. Wow, ok. No, lo hice mal. Sí, no. Es que sí, está pesadísimo, sí. Él lo hace muy bien. No sé.